Hola, ¿qué más pues? Bienvenidos otra vez y si eres nuevo por acá me presento, yo soy Estefanía Gómez y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal. Este video lo vamos a empezar totalmente diferente al resto de los videos porque vamos a comenzar súper maquillados y vamos a terminar sin nada de maquillaje porque ya entramos como que en confianza. Y no les voy a decir que este es un video que me han pedido porque nadie me lo ha pedido, pero decidí traérselos a ustedes porque considero que así como es súper importante aprendernos a maquillar, también es súper importante y creo que aún más aprendernos a desmaquillar y a dejar descansar la piel cuando tenemos este tipo de montón de maquillaje, entonces les voy a enseñar cuál es mi rutina de desmaquillaje o de desmaquillarme, no sé, en fin, ustedes me entienden. Este maquillaje hermoso, precioso, que voy a proceder a quitarme si quieren ver cómo se realiza, muy seguramente el tutorial de este maquillaje es súper navideño hermoso, ya lo van a encontrar en mi canal para que vayan y lo vean y se maquillen y luego se desmaquillen. Y bueno, lo decidí hacer con este maquillaje porque es un maquillaje cargadito y con un montón de cositas y quiero que miren muy bien cómo nos vamos a quitar todo esto, pero les advierto que no me voy a quitar las cejas porque yo sin cejas soy... Entonces no, las cejas no me pidan tanto que las cejas no me las voy a quitar. Más adelante me van a ver sin cejas, yo sé qué es eso. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitarme las pestañas porque estas pestañas no son mis pestañas naturales, ya quisiera yo tener unas pestañas tan lindas. Son unas pestañas de Ateneo que son preciosas, pero bueno, las vamos aquí. Las pestañas las vamos a coger y las vamos simplemente a jalar. Estas pestañas las podemos seguir utilizando siempre y cuando las limpiemos muy bien. Yo las limpio despuesito. En este momento no me voy a poner también a hacer tutorial de cómo limpiar pestañas. Entonces, así, las volvemos a guardar. Y estas pestañas las podemos realmente utilizar muchas veces y las cuidamos. Como sé que tengo una buena cantidad de maquillaje, voy a comenzar utilizando un pañito húmedo. Yo utilizo pañitos de bebé que no huelan a bebé porque me aterra oler a cola a nalguitas de bebé. Y voy a estar utilizando cualquier agua micelar. A mí me gusta mucho la de Carnier, la que mejor le siente a ustedes, un agua micelar me ayuda a despegar bastante el maquillaje. Y yo comienzo por la piel. Simplemente, sin hacer mucha presión, voy a tratar de retirar lo que más pueda. Vean el montón de maquillaje que tenía. Porque realmente terminé de grabar y ya me estoy desmaquillando. O sea, no, lo sometí al desgaste natural. Voy a tomar uno de estos Pomi y voy a tomar un dualfásico que ya se me va a acabar. Este es de Sammy. Los dualfásicos son este tipo de remodores de maquillaje que tienen como aceite de agüita. Lo ideal es mezclarlos. Voy a ponerlo en el Pomi y lo voy a poner sobre el ojo haciendo presión. Voy a empezar a mover, a mover. Y así se va prácticamente todo. Voy a hacerlo por el otro lado. Y así es como se va el maquillaje de los ojos un montón. Yo paso el pañito con el agua micelar sobre esto. Para retirar principalmente todo ese mireyerido que tengo. Esto debería ser en el comprado. En vez de verse más lindo en la cámara, se va viendo más feo. Mentiras que no, yo soy muy linda también de maquillaje. Oigan. Yo con el maquillaje resalto lo hermosa que ya soy. Pero no es porque yo llevo feo de maquillaje. Como yo tenía la raya hecha, tenía delineador en gel. Pueden ver todo lo que tenía aplicado en el video. Me voy a pasar otro Pomi tratando de quitar mejor la pestañina, la rayita, el gel, toda esa cosa negra que tenía. Y eso sigue saliendo. Y eso sigue saliendo un rato. Además, me encanta este producto porque es súper suave con los ojos. Así que hay que hacerle un momentico, pero pues igual antes es que se vea súper rápido. Y listo. Digamos que cuando yo tengo mucha pereza, así me quedo. No hago más de ahí. Ahora les voy a presentar un producto el cual, digo, es súper apto para personas perezosas como yo. A mí me da mucha pereza desmaquillarme. Amo maquillarme, me da pereza desmaquillarme, pero necesito hacerlo. Es este producto que es de Kiss Beauty. Dice Handle. Este es un limpiador, un removedor de maquillaje. Y como pueden ver, tiene un sistema súper chévere. Le retiramos esto de acá y queda un cepillito como en cerdas plásticas como el de la tendencia Foreo. Pues obviamente esto no tiene las pulsaciones, nada de eso. Pero es un cepillito que nos va a ayudar a remover el maquillaje. ¿Qué me gusta mucho de este producto? Que lo puedo utilizar sin antes mojarme el rostro. Después sí nos toca, pero pues digamos que antes no. Simplemente voy a presionar y miren cómo sale la espumita de chévere. Y la voy a empezar a aplicar en el rostro haciendo como movimientos circulares. Y esto, miren cómo se va ensuciando en el cepillo porque esto me retira como ese maquillaje que no me retiró el pañito. Simplemente voy haciendo esto. Este producto tiene un costo como de $32,000 a $35,000 pesos. Se consigue en tiendas del peluquero en Medellín. Y estoy haciendo todo lo posible porque estos productos que les estoy mostrando pueden estar en mi tienda de Instagram. Porque les digo la verdad, me han cambiado mucho la rutina. Y ya no me da tanta pereza, además esto es delicioso. Yo hago súper bien acá, como a los alrededores de la nariz. Esto también ayuda a prevenir puntos negros porque nos estamos limpiando como de una manera más profunda. Como es chiquito el cepillo, nos permite llegar a todas las zonas y quedó hecho una cochinada porque tenía mucho maquillaje que no me había retirado. En este punto sí tenemos que enjuagar el rostro, entonces ya voy. Y listo, ya me enjuagué el rostro. La sensación que deja es el producto en la piel. A mí me gusta mucho porque se siente muy limpia la piel, no se siente con sensación grasosa. De verdad me gusta demasiado. Y como pueden ver, el producto que usé para las cejas es muy bueno porque no se cayó con el pago. Vamos a pasar ahora a este producto que es de MomSoup, que es como esa marca de las famosas mascarillas de colágeno, de la mascarilla negra para los puntos. Ellos realmente tienen muchos productos como para el cuidado facial y a mí me parecen súper buenos. Hasta el momento todos los que he probado me han gustado. Bueno, les recuerdo, mi tipo de piel es mixta, tirando a grasa. No utilizo productos que me generen mucha grasa porque hago un desastre con mi piel. Tampoco me gustan los productos que me resequen mucho. Este es un jaboncito que dice que es rejuvenecedor. Entonces cuando tú ya tienes tu cierta edad, quieres un jabón rejuvenecedor y tiene como partículas así doraditas, es súper chévere. Me encanta también cómo deja la piel. Para serles muy sincera, este no lo utilizo todos los días, pero sí lo utilizo por ahí unas 4 o 5 veces a la semana. Hay días que no, simplemente saco el jabón. Y también lo pongo en seco sobre la piel. También lo pueden usar ya con la piel húmeda, por eso se ven así que lo voy a aplicar así por todo el rostro y me voy a jugar nuevamente. Este jabón deja la piel deliciosa también, la deja mucho más terza, se siente así como estirada, pero me encanta cómo se siente la piel. Este jabón da como un efecto luminoso en la piel, si en general como grasa, es súper lindo. También lo aplico muchas veces antes de maquillarme para lograr como ese efecto. Este jabón se lo recomiendo demasiado a los hombres. Entonces, ¿en serio que un hombre que no se maquilla, no se hace tanta carajada, si incluyen en su rutina ese jabón, van a ver un cambio en la piel? Que ni para qué les digo. Vamos a utilizar otro producto de la marca de Moonsoup, que también es como de la misma línea como Luxury. Es este tónico, no sé si alcancen a ver, pero tiene como unas partículas así doraditas. Y este sí que me puede encantar. Este tónico también para cuando ustedes se vayan a maquillar, es la maravilla. Todos estos productos, pues lo que es la espuma, el jaboncito que me acabo de aplicar y este, cuestan lo mismo. Cuestan creo 32 o 35, no recuerdo bien el precio, igual siempre se los dejo en la cajita de descripción. Pero sí sé que los tres valen exactamente lo mismo. Lo pongo también en un pomio, o sea, yo como pomis. Y lo empiezo a aplicar como a golfecitos en todo el rostro y esto sí que es delicioso. Esto me refresca la piel, deliciosísimo y además no se siente grasosa ni pesada. A mí me encanta, esto realmente me fascina. Como pueden ver, mi piel ya está tan limpia, ya no sale nada. Y simplemente dejo que la piel lo absorba. A medida que lo va absorbiendo, se va sintiendo más rica la piel. Normalmente esto también es lo que yo hago de noche, digamos que es como mi rutina de desmaquillaje y también como de noche porque es lo que normalmente yo hago. Como les digo, la piel queda como un poquito terza, como un poquito, como un efecto como estirado. Pues no me molesta la sensación, pero a mí me gusta mucho también sentir como la sensación de piel hidratadita. Y estoy utilizando hace un tiempo este suero facial de la marca Dolce Bella y realmente estoy enamorada. Es un suero como aceitocito al principio, pero no es graso. Cuando lo aplicas la piel se siente súper rica. Voy a sacar unas goticas. O sea, te sientes con esa piel deliciosa. Yo lo aplico normalmente en la noche. Cuando voy a usar una base mate también me gusta aplicarlo antes de la base. Este también me gusta aplicarlo en el cuello. Y con este producto como tal, con este suero de Dolce Bella, siento que es uno de los productos que más diferencia he logrado en mi piel. Desde que lo incluí en mi rutina siento que mi piel se ve más jugosita, más bonita. Como que yo no sé explicárselos, pero realmente este es un súper recomendado. Este cuesta como $16,000 pesos. Bueno, la verdad no me acuerdo, pero también es excelente. Y lo último que yo aplico es un contorno de ojos. Este es de Kiehl's. Este sí es una inversióncita, vale como $140,000 pesos. Lo venden en los almacenes Falavel acá en Colombia. Es un contorno de ojos súper bueno. Utilizo este porque es el único contorno de ojos con el que yo he visto una diferencia. Es como de aceite o esencia de aguacate. Pero lo que pasa es que cuando tú ya pasas los 25 años, tú sientes la necesidad de invertir en productos para el cuidado. O productos anti-envejecimiento. Un poquito más que antes de esa edad. Lo pongo siempre hacia afuera, en todo el contorno de los ojos. Igual con una cantidad muy pequeña, tenemos más que suficiente para esta zona. Así es como quedo yo cari lavada. Esta es mi rutina de desmaquillaje. Como pueden ver, tampoco es que tengo un montón de pasos. Para mí es esencial retirarme muy bien el maquillaje. Y después de eso darle como ayuditas a la piel para que la piel resista cuando me maquillo otra vez mañana, pasado mañana, otro día. Porque si para nosotros es importante maquillarnos, debe volverse aún más importante desmaquillar. Y bueno, como les digo, estos productos son productos que se consiguen en tiendas del peluquero, principalmente en Medellín. Yo lo he visto en varias en el centro. No les voy a decir como tal en esta, en esta, en esta, en esta. Porque pues realmente lo he visto en varias. Es como si tienen interés buscarlos. También voy a hacer todo lo posible porque los productos estén pronto. Porque los pueda tener en mi página en Instagram. Porque finalmente esa tienda es como para poderles vender las cosas. Que yo sé que tal vez son un poquito complejas de conseguir. Y que son productos que yo sé que realmente valen la pena. Y bueno, no siendo más, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado un montón este video. Si es así, no olviden darle like. Nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un abrazo enorme y un beso gigante. Hasta la próxima. Chao.